A la votación por secretaría se dará lectura del resultado. 132 afirmativos, 119 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Les pido... Les pido en consideración el artículo primero de la presente ley del dictamen de mayoría. Ahora sí tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Sí, la propuesta es que quede redactado de la siguiente manera. Artículo 1, sustituyase el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 32, movilidad de las prestaciones. Las prestaciones mencionadas en los incisos A, B, C, D, E y F del artículo 17 de la presente serán móviles. El índice de movilidad se obtendrá conforme la fórmula que como anexo forma parte integrante de la presente ley. En ningún caso los haberes resultantes de la aplicación de dicho índice podrán ser inferiores a los que resulten de la aplicación del IPC en el mismo periodo, ni podrá disminuirse el haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria. La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, elaborará y aprobará el índice trimestral de la movilidad y realizará su posterior publicación. Gracias, diputado del Caño. Diputado Casaretto, ¿aceptan la modificación? Sí, como miembro informante no aceptamos modificaciones al dictamen. Pedimos que se vote con la redacción que está en el orden del día. ¿Alguna otra propuesta de modificación al artículo primero? Bueno, entonces se va a votar el artículo primero del dictamen. Es votación nominal, ¿eh? Bueno, entonces se va a votar el artículo primero que está en el orden del dictamen. Bueno, entonces se va a votar el artículo primero que está en el orden del dictamen.